Bueno, mi nombre es De La Fuente Jerónimo Nahuel, soy del Centro de Formación Técnica Nº 118 de la carrera de Gastronomía, de Administración de Servicios Gastronómicos. Bueno, la idea era venir acá a conocer los distintos factores que inciden en la producción agropecuaria, ya que eso incide directamente en la carrera que nosotros tenemos. Estuvimos viendo el tema de la biodiversidad, el tema de la producción, de cómo hacer injerto, el tema del clima y cómo incide en la formación agropecuaria, para ver los distintos factores que pueden influir a la hora de nosotros elegir una materia prima para la elaboración de un elemento respecto a nuestra carrera. No, nada, eso. ¿Qué les pareció el recorrido y la experiencia? La verdad es una experiencia diferente. Realmente está bueno a veces salir de las cuatro paredes e ir al medio ambiente a hacer algo que nos renueve y que nos dé ánimos, digamos, para seguir. Son experiencias nuevas, la verdad, muy interesantes, muy copados los profesionales y bastante bueno a veces. Ustedes compartieron espacio con Varadero en la recorrida. ¿Cómo fue esa integración? Sí, fue cada cual por su lado y si bien la integración siempre tarda más que una tarde, está bueno siempre conocer gente diferente, conocer, uno a veces no conoce la distinta gama de posibilidades que tiene a nivel de estudio en zonas cercanas. Y está bueno conocer gente de otros lados porque ahí te hace un abanico más amplio de las diferentes perspectivas que tenés para un estudio en el caso que no estés muy seguro de que podés llegar a estudiar y esas cosas. Muchas gracias.